La última obra de Argentina se llama Tan Café con Leche También basado en un texto, en un poema de Julio Cortázar Bueno, en especial hay una frase que dice ¿Cómo haremos? ¿Cómo nos daremos cuenta de que hemos recaído si por la mañana estamos tan bien, tan café con leche? Bueno, y el poema se llama Me Caigo y Me Levanto Importante Me Caigo y Me Levanto 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!